Fortunado, Stanley, saludo República Dominicana Hoy me lastima y es preciso decir que no Ahora existe otra salida para evitar el dolor Para evitar el rencor del amor que hoy termina Y estoy pidiéndole a Dios que un buen amor te dé su abrigo Y estoy buscando valor para ese adiós Y yo no te olvido, no te olvido Y aquí me quedo sin ti, prefiero morir por dentro Y qué será de mí vivir mi sufrimiento Si alguna vez sabrás cuánto te amé Si me ves llorar fuerte Y es preciso decir que no Cuando no existe otra salida Para evitar el dolor, para evitar el rencor Del amor que hoy termina Y estoy pidiéndole a Dios que un buen amor te dé su abrigo Y estoy buscando valor para ese adiós Y yo no te olvido, no te olvido Y así me quedo sin ti, prefiero morir por dentro Y qué será de mí vivir mi sufrimiento Si alguna vez sabrás cuánto te amé Si quieres llorar conmigo ¡Vámonos! Mi vida, no puedo Mi nena, yo dejármelo Llámate, mi vida, no puedo Seguimos, mi país, estoy feliz Dale conmigo El maestro José José, que Dios lo tenga en gloria Si me ves llorar En tus manos aprendí a beber agua Fui con el que se quedó preso en tu jaula Pero yo corté mis alas a la que sé que me daba Fue tan poco y sin embargo yo te amaba Fue mi canto para ti siempre completo Sin ti no pude volar a otros cielos Pero me dejaste solo, confundido y olvidado Y otra mano me ofreció el fruto anhelado Lo que un día fue, no será Ya no vuelvas a buscarme No tengo nada que darte Y de tu alpice y yo me cansé Vete a volar a otro cielo Y deja abierta tu jaula Tal vez otro río caiga Y de tu alpice y de tu alpice y de tu alpice Conmigo, conmigo Y de tu alpice y de tu alpice Y deja de encender la luz No quiero nada Si tú hubieras ido ayer Lo tomaría La primera vez que te ofreces Para que yo aquí me quede Pero sin amarte ya ¿Qué ganaría? Lo que un día fue, no será Ya no vuelvas a buscarme No tengo nada que darte Y de tu alpice y yo me cansé Voy a ir a volver a otro cielo Y deja abierta tu jaula Tal vez otro río caiga Pero dale Pude beber Salta Dominicano Como dice Guillo Dominicano y pico Yo le canto al amor Le canto a la vida Y sonriendo mambo Mambo querida Y yo le canto a la voz Le canto a la vida Yo le canto a la mujer mambo Y dice mambo salta a la mujer Salta a la mujer Salta a la mujer Hablame de ti, cuéntame de tu vida Sabes tú muy bien que tú estás convencida Y de que tú no puedes, cuando intentes olvidarme Sé que volverás una y otra vez Una y otra vez, siempre volverás Y aunque ya no sientas más amor por mí, solo rencor Y yo tampoco tengo nada que sentir Y eso es peor Pero te extraño No cabe duda de verdad que la costumbre Es más fuerte que el amor No cabe duda de verdad que la costumbre Es más fuerte que el amor Afortunados baby baby Y sé que tú no puedes, aunque intentes olvidarme Y mi amor, sé que volverás Una y otra vez Una y otra vez Siempre volverás Y yo tampoco tengo nada que sentir Y eso es peor Y eso es peor Pero te extraño No cabe duda de verdad que la costumbre Es más fuerte que el amor Mi vida Es más fuerte que el amor Mi vida Es más fuerte Sé que tú no puedes, aunque intentes olvidarme Tú eres parte de mí Tú eres parte de mí Tú eres parte de mí Tú eres parte de mí, yo soy parte de mí Sin ti no soy feliz Tú menos sin mí, sin mí, sin mí, sin mí Sé que tú no puedes, aunque intentes olvidarme Y la costumbre Es más fuerte que el amor Es más fuerte que el amor 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 Lenín sonido Lenín dale con todo Dominicano y pico Como dice mi hermano Gillo I love you Gracias Santo Domingo Gracias